Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Surge un conflicto de a qué departamento pertenece esta región, ¿verdad? Hoy, desde el punto de vista jurídico-documental, pertenece Itapúa, ¿verdad? Pero hay gente que quiere seguir perteneciendo a Itapúa y otra gente que no, ¿verdad? Y con absoluto derecho y propiedad, ¿verdad? Entonces, lo que acá encontramos es una falta de atención de parte de las instituciones y están en la isla, que para nosotros es un patrimonio muy importante porque es Isla Yacireta. Y bueno, hicieron varios reclamos, pidieron agua potable, camino, puestos de salud, salud, atención, escuela. Según denunciaron, la escuela tiene cortados los pilares de sostén y que puede derrumbarse y todo eso. Hace que hoy estemos aquí y a mí no me interesa mucho el tema de qué jurisdicción es, ¿verdad? Pero acá sí teníamos una seria duda en el caso de que es área de reserva natural. Y bueno, dejó bien claro a alguien de que una parte es reserva y otra parte sí es la población en sí y son isleños de Isla Yacireta. Y bueno, hay que buscar la forma y vamos a hablar con el director, con las autoridades jurisdiccionales, salud con el ministro, vamos a hablar con seguridad porque pidieron tener una comisaría. Tenemos condiciones, hay tractores que todavía no estamos usando, le podemos preparar la tierra. Esto como Isla tiene un microclima totalmente diferente, ellos están libres prácticamente de helada. Acá se pueden hacer recursos importantes, tipo invernadero, el clima propio. Y pueden hacer producción para vender acá, cercano a Ayola. Yo le doy una población muy importante de misiones y podemos ayudarle a ellos en algunas posibilidades. Agradezco al gobernador y a toda aquella persona que me han ayudado en cuanto a la salud. Y estamos empezando de a poco. ¿Qué cantidad de personas son atendidas? Y 130, 180 personas todas las veces que vienen. Un poquito más, un poquito menos. Depende de ahora en cuadro gripal, por ejemplo, avanza mucho y las criaturas necesitan medicamentos. Entonces acuden más. ¿Acá están todos los pobladores de la isla? ¿Llegan todos los pobladores de la isla? Sí. En cuanto a salud, sí. Algunas personas no comparten con nosotros por el tema de la zona territorial porque es una situación confusa todavía para algunos. El tema de cedulación, identificaciones, que nunca contamos acá en la isla ya se le está. Ahora ya van segunda vez que vienen. Entonces, por la gestión y escucha nuestra solicitud del gobernador, entonces esa es una buena señal que hace bastante tiempo necesitamos. ¿Se tiene que mantener para que dé resultado? Se tiene que mantener. Es nuestro pedido al gobernador y a todas aquellas autoridades, a los senadores. Están todos a conocimiento de la situación en que vivimos acá. Necesitamos agua potable, camino de todo tiempo, puestos de salud, una ambulancia. Ustedes ya pueden ver porque somos discriminados por los misioneros por solo el hecho de golpear otra puerta donde realmente la ley dice que nosotros deberíamos hace mucho tiempo golpear. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.